Muy buenos días, hoy les traigo todo el panorama económico y financiero de la semana. Vamos a empezar a hablar por el dólar, que fue algo más demandado esta semana, producto de la cercanía de fin de mes y la necesidad de las empresas de asistencia de divisas para cancelar salarios, entre otros gastos. En el Banco Nación, el dólar cerró esta semana a 59 pesos, lo que implicó una suba de 50 centavos. Asimismo, el promedio que hace el Banco Central dio un valor para la venta de 59,47, registrando un alza de 39 centavos. Todo esto se dio en el marco del cepo cambiario que aplicó el gobierno tras la corrida que se vivió en la City, corrida cambiaria, producto de la derrota del oficialismo en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto. También podemos decir que el dólar blue cerró la semana con un descenso de 1 peso a 61,75 para la venta. Sin embargo, todas las miradas del mercado están puestas en la brecha que se generó a partir de las restricciones cambiarias con el dólar oficial y los dólares paralelos. Uno es el dólar MEP o el dólar bolsa, que llevó a una brecha cercana al 30% en los primeros días tras el cepo, y el dólar contado con liquidación. De qué constan estos dólares son operaciones que se generan a partir de compra y venta de títulos y acciones en el mercado para hacerse de divisas. Como las empresas tienen restricciones de comprar dólares para atesoramiento, no así las personas humanas, surgen estos dólares paralelos que hay que seguir de cerca. Sin embargo, la semana cerró esa brecha acotada al 8%, producto de una menor demanda, como decíamos recién, por la cercanía de fin de mes. En ese sentido, las reservas del Banco Central cayeron en la semana 370 millones y perforaron el piso de los 50.000 millones. Esto es algo que preocupa al gobierno y que se sigue de cerca, y también es producto de la salida de depósitos en dólares de los ahorristas. En ese contexto, el gobierno viajó esta semana a Nueva York para negociar con el Fondo Monetario Internacional por el último desembolso del crédito stand-by por 57.000 millones de dólares. Queda una remesa de 5.400 millones de dólares y el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viajó junto al presidente del Banco Central, Guido Sandleris, para negociar esta remesa de divisas que, sin embargo, el Fondo Monetario Internacional postergó. Avisó que no va a ser en los próximos días que llegue esa masa de dólares a la Argentina, sino que van a esperar al resultado de las elecciones de octubre. Por otra parte, vamos a hablar de la bolsa porteña, que la semana pasada había superado los 30.000 puntos, y sin embargo, en esta hubo una merma de casi 4% para perforar los 28.500 puntos. En ese contexto, el riesgo país superó los 2.000 puntos y alcanzó un nivel que para los analistas es de default técnico. Vamos a ver cómo continúa la próxima semana. Sin embargo, es algo para estar muy atentos. Por último, vamos a decir qué es lo que hay que seguir en la próxima semana. Sabemos que el lunes el INDEC va a dar el dato de pobreza, que en diciembre de 2018 arrojó un 32%. Se espera que tras la devaluación esa cifra aumente. Veremos cómo continúa la semana. Muchas gracias y nos vemos la siguiente.